No estaba, no estoy, me he perdido Y es que salí volando hacia la luz de otro destino Más absurdo que la vida, tan vulgar como mi suerte Solo me fui, volando hacia su olor, desesperadamente Perfume de mujer, flotando por el arrabal Como la vida que se va detrás Como estas frases que ya no, no están Más frágil que el amor, leve como el sueño de una flor Que devociona sin razón Cuando se va No puedo Lo juro Yo nunca pude Pero me fui Volando hacia el rumor De ese perfume Y a subir Y a subir Y a subir Junto al maleficio Y a rodar Puerta abajo otra vez Por el propio Precipicio Perfume de mujer, flotando por el arrabal Como la vida que se va detrás Como la vida que se va detrás Como estas frases que ya no, no están No están Tan cruel como el adiós, triste como el alma del cantor Que me emociona hasta el dolor Cuando lo están Perfume de mujer, flotando por el arrabal 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 ¡Suscríbete al canal!